Bueno, buenas tardes para todos y cada uno de ustedes, nuevamente visitándolos para hablarles de un tema que mucha gente de pronto nueva no conoce, que se relaciona con la normatividad o el acuerdo de las convocatorias en desarrollo o convocatorias que vienen. Bien, la buena noticia es que ahorita viene una convocatoria que corresponde a Secretaría de Gobierno, creo que es Distrito 3 y viene Nación 2. Muchachos, muchachas, señoras, señores, crean en esto, el mérito es la única oportunidad que uno tiene para llegar a la carrera administrativa. Llegar a la carrera administrativa es una bendición muy grande, que es una lotería, si es una lotería, que la tenemos que comprar varias veces, la tenemos que comprar. Hay personas que compran un pin la primera vez y pum, se lo ganaron. Hay otras que tuvimos que comprar hasta 7 pines para empezar a ver los resultados. Pero, como vuelvo y se los indico, los intentos fallidos no son fallidos, son de conocimiento, de aprendizaje. Pero vamos a entrar en materia a lo que corresponde el acuerdo o la normatividad. Yo les indico a las personas que revisen siempre el acuerdo o normatividad de cada convocatoria. Así no les meten los dedos a la boca lo que corresponde la universidad o la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ustedes saben con qué reglas están jugando, cuáles son las reglas del juego. Vamos a entrar en materia. Lo que corresponde a la del Valle o Santander, es quizás las mismas. Yo siempre les digo, lean el acuerdo. ¿Qué es demoradito leer el acuerdo? Sí, pero ustedes saben cómo van a jugar. Lo primero que tenemos que ver es el artículo cuarto de esta normatividad o acuerdo. El artículo cuarto habla de la estructura del proceso. La estructura del proceso debe haber una aplicación de pruebas. En esa aplicación de pruebas van a revisar lo que son las competencias básicas, las competencias funcionales, competencias comportamentales, valoración de antecedentes y conformación lista elegible. Yo les doy un consejo a las personas que se meten a estos concursos. Cuando vean en el acuerdo la normatividad que son de entrevista, ya es decisión de ustedes que ingresen y se metan a un concurso con estos parámetros. La entrevista. La entrevista es muy sesgada muchas veces. ¿Por qué sesgada? Porque muchas veces el titular del cargo, el titular del cargo, quizás está en una posición de primero o segundo lugar y tiene nombre con la entrevista, que es clasificatoria que equivale al 10. Vuelvo y les indico. No es que quiera decir que sea cierto o no sea cierto. Eso puede pasar. El segundo sesgo es que si se puede dar, demandan las entrevistas, así sea clasificatoria o eliminatoria. Eliminatoria no debería ser. ¿Por qué? Porque sesga más el concurso. Y tercero, cuando una persona se presenta a una entrevista y le ponen 10 puntos, pues va a demandar. ¿Por qué en una entrevista me colocaron 10 puntos? Entonces se demora más ese proceso. Yo les indico. No se metan con entrevista. Ya es decisión de ustedes. Cada uno, desde eso, cada uno como les fue en el baile, porque hay personas que se presentaron a una entrevista y pasaron. Yo vuelvo y les indico. Es un proceso que a veces se vuelve tedioso con entrevista. ¿Listo? Vamos con el artículo que nos corresponde los requisitos generales, que es el artículo noveno. ¿Qué más podríamos observar aquí? Siempre lean el acuerdo. Así ustedes saben las reglas del juego de un concurso. ¿Qué quiere decir experiencia laboral relacionada? ¿Qué quiere experiencia laboral sola? ¿O qué quiere decir experiencia profesional relacionada o experiencia laboral sola? Todo eso aparece acá en este acuerdo, en los acuerdos. Vuelvo y les indico. Lean el acuerdo. Lo que nos interesa ver muchas veces, ya me voy a dirigir hacia allá. Un momento. El artículo 26, las pruebas. Citación a pruebas escritas. El artículo 26. El artículo 28, pruebas a aplicar de carácter y la ponderación. En este caso, para Santander, Valle del Cauca, revisen Valle del Cauca, Santander, que equivale a un puntaje aprobatorio de 65 puntos. Si no tiene 65 puntos mínimo aprobatorio, va a quedar eliminado. En el caso también de la funcional, las básicas equivalen a un peso porcentual de 20%. Las funcionales, 45. Las competencias comportamentales y antecedentes, el 20% para comportamentales y 15 antecedentes. Pero, si ustedes pasan las básicas y funcionales, van hasta el proceso de antecedentes. ¿Por qué? Porque eso ya es clasificatoria, no eliminatoria. ¿Listo? Yo les indico que revisen siempre el acuerdo. ¿Listo? Espero que les haya facilitado a las personas nuevas que conocen de este proceso. Vuelvo y les indico. Mi WhatsApp es 311-532-9934. En estos momentos ya tengo divididos los grupos. Tengo asistencial, técnico y profesional. Mi puerta es asistencial. Conozco del tema. Soy el encargado administrador del grupo de asistenciales. En el profesional hay una persona, sigo siendo el administrador, pero hay una persona que conoce el tema, que se ha ganado concursos a nivel profesional en la carrera administrativa, ya pertenece a la carrera, es ingeniero civil, especializado, conoce el tema, les va a colaborar. Vuelvo y les indico. Esto es un proceso largo que demora año y medio, dos años, todo ese proceso, pero cuando se lo gana uno es de carrera administrativa. Vuelvo y les indico. Yo no cobro absolutamente nada. Creo que si las bendiciones que han llegado a mi vida, yo tengo que devolver esas mismas bendiciones. ¿Cuál es el único pago que yo recibo de ustedes? El único pago son las bendiciones que devuelvan a mi vida. Les agradezco por visitar mi canal. Las familias, amigos, a los que deseen darle mi número, bienvenido sea. Vuelvo y les indico. No olviden esto, el acuerdo. Se demoran un poquito leyéndolo, pero pueden llegar a comprar un PIN y no tener de pronto el inconveniente que lo saquen y los requisitos mínimos que porque no cumplieron. Bueno, leyendo todo esto, lo que corresponde a las reglas del juego, que es normatividad o acuerdo, ¿dónde lo encuentran? Página de la Comisión Nacional del Servicio Civil, www.cnsc.gov.co, la pestaña convocatorias, convocatorias en desarrollo. Buscan la convocatoria que corresponde y en la parte superior izquierda encuentran lo que corresponde a acuerdos o normatividad. Espero que les haya colaborado a las personas nuevas. Vuelvo y les indico. Esto del mérito está de moda. Busquen en YouTube. Sistema para el mérito y la oportunidad. Sistema para la igualdad, mérito y oportunidad. Ahí les dan el paso a paso para poder subir sus documentos, tener en cuenta y nos colaboramos entre todos. Les deseo muchas bendiciones, muchos éxitos. Chau, chau.